No, güey, yo te estoy diciendo, güey, desde ayer, vámonos a ver No es cierto, pendejo, me hiciste las cotas, güey No me grabes, güey Hey, 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 hola, ¿qué tal? Soy yo otra vez, el día de mañana es mi entrega final de todo el semestre Así que son un chingo de cosas, deseenme mucha suerte y vamos a darle Pues bueno, ya después de estarle avanzando un buen rato el día de hoy a la entrega Pues ya era momento de ir a comer Como no tenía nada como tal en el refri, hice esta mezcla muy fea y extraña que se ve aquí Tiene atún, puré de tomate, elotitos, queso, chile, sobres de longaniza de la costeña Que son como de preparado fácil Lo puse dos minutos en el microondas y quedó esta cosa Así que vamos a probarlo en vivo, a ver qué tal Una, dos, tres Hola, buenos días Pues bueno, hoy ahora sí es el día de la entrega final Y hay que terminar los renders A ver si la compu si quiere Porque ayer ya no quería Se quedaba pasmada y me preocupa eso Si no, tendremos que solucionar eso hoy Ya nada más me falta eso Y acomodarlos o imprimirlos No sé cómo los vayamos a entregar Y ya en general es eso Estoy bien pecho cansado Pues bueno, este es el momento en donde escogemos la ropita y empieza a acomodar todo Porque ya en un ratito de la entrega tenemos que prepararnos y dejar todo listo Pero no sé cómo peinarme, siempre me cuesta un chingo Entonces tal vez hoy pruebo un peinado nuevo a ver qué tal se me ve Dos colitas, hacerme dos bolitas Y ya, vamos a vestirnos Al final del día escogí esta, esta camisita Que es de mis favoritas Como que me gustan un chingo los colores y la textura y todo Además, siempre he pensado que tengo que ir como presentable, decente cuando sea una entrega Porque me va mejor, siento que me va mejor Así que ya, vamos a vestirnos y nos vemos tal vez ya en la escuela ¡Miren banda! ¡Me salieron dos colitas! Pues en esta parte ya estábamos todos estresados Que por cierto, no grabé cuando llegué Pero bueno, lo importante es que aquí estaba Isaac trabajando Mau estaba muy concentrado Y estaban cortando todo para la maqueta Para lo cual después les voy a contar qué pasó Pero estamos muy emocionados Este... Hola chicos, pues ya hicimos la entrega Ya terminamos los planos Ya hicimos todo y... ¿Qué creen? Que salió de la verga ¡Uy pa pendejo! Ya acabamos Ya nada más dejamos los planos y todo Para que nos los revisaran Y a ver qué tal nos va La verdad es que quedó bastante incompleta la entrega Porque nos faltó el plano estructural Y la maqueta se la robaron Entonces, este... Pues sí, nos faltaron dos que tres cositas Y cuando mandamos imprimir Como que salieron mal las impresiones Entonces, no creo que nos vaya muy bien Pero, pues mira, lo que sea es bueno Y al menos le echamos ganas La verdad es lo que estábamos diciendo Que hicimos algo con mucho amor Con mucho cariño Dedicación Le dedicamos tiempo Solamente que nos falló afinar algunos detallitos Fin Pues ya Eso sería todo Y les voy a contar Que tal nos fue en la revisión final O sea, ahorita Y ya Ahorita nos vemos Y ya Bueno, estos videos que acaban de ver Fueron mientras estábamos esperando nuestra calificación Entonces nos acercamos al salón Y avanzamos Estábamos muy nerviosos Estábamos muy tensos Las cosas Se sentía como muy Muy pesado el ambiente ¿Saben? Entonces ya Llegamos con lo que es la cámara Para poder grabar un poquito Más o menos Mientras les estoy explicando Y en este momento La arquitecta que nos estaba evaluando Se puso a revisar Proyecto por proyecto Y cuando llegamos Nos dimos cuenta De que los planos de todos Estaban rayadísimos Menos los nuestros Y eso nos había preocupado muchísimo Pero después nos contó Que realmente Si estaban rayados Era porque estaban mal los planos Y como los nuestros estaban bien No les habían hecho ninguna modificación Ni ningún rayón Eso de repente Nos ayudó un poquito Nos hizo sentir un poco más tranquilos Y todo Pero de todas maneras Estábamos preocupados Porque no habíamos entregado La maqueta y dos cortes A comparación de nuestros compañeros Que ellos por ejemplo Habían entregado todo completo Y sorpresivamente No fuimos a los que peor les fue Y después de la pinche decepción Fuimos a comer Podemos observar a alguien Que está deprimido Alguien que come triste Ya llegué de la escuela Tengo mucha hambre Vamos a hacer unos Hot cakes aguados El día de hoy Bueno en este momento Ya Ya chicos Pues que creen Que nuestra entrega Nos fue bastante mal Estuvo bastante erizo La verdad es que Dios Nos dio un día más de vida Entonces Nos permitieron entregar El viernes Y hoy nos vamos a quedar Toda la noche Hasta que quede la maqueta La lámina Y los planos Así que desernos mucha suerte Y van a ir viendo ahí Planitos interesantes De cómo va evolucionando Este proyecto La verdad es que Son las ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? 5.2 Ah 5.2 Miren evidencia A ver si enfoca 5.2 Para que vean Que no es chaval Acá Su youtuber de confianza No les miente Este Todavía no acabamos Ni los planos Ni la maqueta Y tenemos Si tenemos entrega Como en ¿Cuánto? A las 3 A las 3 Nos queda un ratito Y yo tengo clase A las 9 Así que deseen suerte No No deseen suerte Ya nos llegó la verga Ah bueno Pues ya no hacemos nada No es cierto ¿Cuáles cosas? Dóblalas Dóblalas No pues ya Son las 5 Así que ya Nos estamos apurando Para terminar Ya acabamos Los planos Ya está también Casi la maqueta Ya nada más Nos falta pegar Hasta eso No siento tanto sueño Como decíamos O sea nada más Se sienten como Pesados los ojos Y la espalda Un poco de estar Como todos encorvados Son las A ver si enfoca 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 chingadera Ahí está Son las 7 Son las 7 En la mañana Y en 2 horitas Tengo clase Y me van a dar Mi calificación De iluminación Ya les contaré Si reprobé Lo cual les espero Y no Pero ya Eso sería todo Vamos a seguirle Con el video Espero les esté gustando Que onda Pues ya llegamos A la escuela Después de estar Haciendo las chingaderas Que hicimos 16 horas Nos tardamos Haciendo la maqueta Los planos Y la lámina Sin dormir Llevamos ¿Cuánto llevamos sin dormir? Más de 24 horas Y estamos frescos Como una pinche lechuga Acá de puro Puro pinche alcohol Nos mantiene bien frescos No Pero en serio Ya ahorita vamos a imprimir Les denos mucha suerte Y seguramente Si reprobamos Pues ya van a ver Pero no creo Porque ahora sí le echamos Más ganas que la vez pasada Así que ya Vamos a seguirle Buenas tardes En esta parte Ya estábamos llegando No pues bueno En esta parte Ya llegamos Al que iba a ser Nuestra exposición O el lugar Donde íbamos a hacerlo De la exposición De nuestros proyectos Yo estaba muy emocionado Estaba demasiado nervioso Porque habíamos trabajado demasiado Les juro que este es el proyecto Donde más hemos trabajado Y donde más le hemos dedicado tiempo Casi nunca nos desvelábamos Y ha sido de las primeras veces Que lo hacemos Entonces Ya vamos entrando Y en este taller Íbamos a enseñar Todos los trabajos De todo el semestre De todos los semestres Más bien En donde todos Estaban enseñando Como los mejorcitos O lo mejorcito Que habían hecho Aquí estamos entrando Y van a ver ¡Pum! No mames Esa belleza Veanlo Vean esas curvas Esas líneas tan bonitas Tan bien cortaditas No, 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 no Pura cosa bien bárbara Ahí, ¿no? Entonces Vamos a seguir caminando Y vamos a enseñarles Mientras Como todo el recorrido Todos los demás proyectos Que habían hecho Nuestros compañeros Ese por ejemplo Estaba muy bonito Porque la maqueta Estaba muy rígida Y muy bonita Teníamos que llevar Nuestro proyecto Del Intertalleres Que era lo de Lo de los pabellones Pero pues se nos había olvidado Completamente Aquí estábamos viendo Otro proyecto Que la verdad No sé de quién sea Pero no me llamó Muchísimo la atención Ese Y ahí me dio Muchísima curiosidad Porque era un pinche terremote Y no tenía No tenía la maqueta ¿No? Seguramente después Iba a llegar Pero bueno Y eso sería todo Realmente después Se llena mucho el salón Dan la bienvenida Ahí está Alfred Nuestra asesora Acomodando Y vamos a ver Unos planitos Bien bonitos De nuestro trabajo Bob Doyle President of Super 8 Sound Explained The basic system Single system Editing And double system Editing Is that With single system The editor Is always cutting Both sound And picture A sound cut Is a picture cut La historia de Tlalpan Hay un edificio Conde Me quise pasar de eso Puse una fachada Con demasiadas Celotías Con demasiadas Celotías Con remetimientos A los lados ¿Qué tal? ¿Qué les pareció el video? Fue un gran video ¿No? A mi parecer Fue uno de mis videos Favoritos Me encantó grabarlo Me encantó editarlo Me encantó hacer Todo lo relacionado con él ¿Y la entrega? ¿Qué les pareció? Es todo bien ¿No? Los renders La verdad es que No soy muy bueno Haciéndolos Pero me quedaron Medio decentes La maqueta Les quedó increíble A Eric y a Mau Los planos Los cortes Yo les ayudé Haciendo todo eso Eso sería todo Me gustaría que me dijeran ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció el video? ¿Qué les pareció la entrega? Si ustedes se identificaran En algún momento conmigo Y ya Eso sería todo Quise grabarlo todo Porque como al inicio Nos estaba yendo de la chingada Creo que nadie cuenta Cuando le va mal En una entrega Creo que nadie cuenta Cuando le va mal En una cosa así Tan grande Y yo quería contarlo Porque dije Pues ya Si repruebo al menos Pues son vistas Pues ya Eso sería todo Cuídense mucho Te dan un bonito día Disfruten las vacaciones Y no olviden suscribirse Darle like y todo eso Porque ya somos 820 personas Casi en este canal Es una locura Es una locura Vamos bien O sea Esto está progresando Poquito a poquito Pero nos está yendo muy bien ¿Qué más podría decirles? Pues ya Vamos a seguir con los videos Así habituales De cada semana Solo que para este Si le quise dedicar tiempo Amor y todo Eso sería todo Y cuídense mucho Bye Mi mama salió así Me di cuenta Que algo faltó Y es una tradición En este canal Cada que se hace Como un trabajo Tan grande Y tan pesado Y es ponerle En su madre A la maqueta Destruirla Quemarla Hacer la mierda Así que Espero les guste Y vamos con La sección De poniéndole En su madre A la maqueta Bye Bye No, no No lo graba No la graba ¡Pero ponte en serio! ¡No lo veas pendejo! ¡Pero ponte en el pasto! ¡Tate como emputado! ¡No de verdad! ¡Te voy a llegar con una patada! ¡No de verdad! ¡Eres un pendejo! ¡Ahhh! ¡Uuuh! ¡Víctor! ¡Sí wey! ¡Ya me caí pendejo! ¡Ay! ¿Así se siente? ¡Ya deja de seguir mi hijo de puta! ¡Ah! ¡Te cajaste! ¡Sí! ¡No es cierto pendejo! ¡No hiciste las cotas! ¡Ese quedó bien! ¡Ese quedó bien! ¡Ese quedó bien! ¿Sí grabaste esa? ¡Sí! ¡No! ¡Mírame! ¡Sí quedó bien! ¡Te dije de las cotas! ¡No! 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 ¡Suscríbete!